Lo cierto es que es sorprendente lo que se puede hacer con muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho apoyo y mucha paciencia, mucha paciencia. ¿Qué sientes? Pues mucho miedo, sobre todo mucho miedo, mucha incertidumbre, o sea, lo digo desde el absoluto corazón, eso es lo que se siente. Dices, bueno, pues a volver a empezar y realmente es volver a empezar.